Yo apoyé la decisión de estar con los aliados de España y espero que cuando España tenga dificultades, los aliados de España tomen también la decisión de apoyar a España. La cuestión es saber que tú tienes una obligación de defender el interés nacional de tu país, el interés estratégico, histórico de tu país y que además tienes que te hacer una contribución cuando se te demanda para intentar buscar un mundo más estable, más solidario y más seguro. Toma, la demanda de divorcio. Que explique la candidata Carmena, que explique por qué ha aceptado que su marido le dé su fortuna para pagar, para pagar, para pagar. Apoyamos una comisión de investigación que se va a realizar con el apoyo de algunos socialistas de otros países de Europa. Pedimos los 13 votos al señor Pedro Sánchez, pero claro, no sabe, está perdido. ¡Esto es Esparta! Estoy aquí porque puedo estar, de hablaros a la cara y miraros a los ojos y recibir la misma mirada honrada, la mirada intachable de los militantes de este partido que tienen mucho que reivindicar. Eso es lo que hay. ¡Esto es Esparta! Con total claridad, no nos sobra ni una mota de unidad, pero tampoco nos sobra ni una mota de pluralidad. Rajoy tiene estos días un discurso inamovible y sin apenas variaciones que repite allá donde va. Economía, economía, economía.